El básquet convencional a este es bastante diferente, esto lleva mucho esfuerzo, pero bueno, sin sacrificio en la vida no se consigue nada y ellos son un ejemplo de sacrificio y de esfuerzo, y a diario se están superando, gracias a Dios. ¿Constancia también? Totalmente, totalmente, son un ejemplo... ¿Cuántas veces se entrenan por semana? Entrenamos tres veces por semana y más ahora que tenemos un próximo campeonato en tres semanas, los primeros días de septiembre tenemos que ir a jugar a Buenos Aires, así que bueno, a full con los entrenamientos, sin faltar, a pesar de que o vienen tres o vienen diez o lo que sea, se entrenan igual. Entonces sí, esto es todo federado, o sea nadie puede participar sin formar parte de la federación. Independientemente del nivel del equipo, hay tres niveles a nivel nacional, está la Superliga, lo que sería la segunda división y la tercera división, donde estamos nosotros intentando con mucho esfuerzo a ver si logramos el ascenso a la segunda división. Porque acá nadie gana plata con esto, todos venimos a pasar un lindo momento y bueno, a aprender de ellos, que son un ejemplo de sacrificio. Sí, este año se nos va a hacer largo, porque la forma en que se ha programado el campeonato es lo que hemos querido, que es jugar, independientemente de que por ahí sea costoso, porque tenemos que viajar. Nosotros, gracias a Dios, arreglamos con los otros equipos de que cuando vengan acá nosotros solventamos todo, alojamiento, comida, y lo mismo pedimos cuando nos vamos. Pero bueno, y los viajes, gracias a la municipalidad, a veces nos da el gas hoy, ahora estamos intentando que nos den el colectivo, porque vamos a ir, gracias a Dios, bastante cantidad de jugadores y como siempre tenemos que llevar gente que nos ayuda, dos preparadores físicos, tenemos tres chicas, dos chicas que juegan, entonces tiene que venir necesariamente una profe que está con ella, llevamos al kinesiólogo, porque es necesario, sí o sí, después de los partidos entrar a revisar hombros, codos, muñecas, así que bueno, pero todo se hace con mucho esfuerzo pero también con mucho gusto.